Es miércoles y como cada miércoles tenemos que saludar a nuestro experto en cierzo, iba a decir, también. Cierzo, ahí hay. En ciencia. Guillermo Orduña, que nos va a hablar de gente que quiere ser astronauta. ¿Te has apuntado o qué? Pues me lo pensé, pero claro, el entrenamiento sí te selecciono, aparte de que creo que no me habrían seleccionado. Hombre, ¿por qué? Nunca se sabe. Nunca se sabe, eso es lo que me hubiera animado. Pero el entrenamiento lo haces en Alemania y tienes que estar tres años. Yo tengo la vida muy asentada en Zaragoza y no me quería ir, pero hay muchos valientes que se han atrevido a ser astronautas, lo sabes, ¿no? Quieren volar con la Agencia Espacial Europea. Creo que hay cuatro aragoneses, he leído por ahí. Al menos hay cuatro aragoneses que conozcamos que se han presentado y tenemos una persona que sabe mucho más que yo sobre cómo hay que hacer para ser astronauta. No me digas que tenemos a un aspirante astronauta. ¿Dónde está? A ver. Muy buenas tardes. Hola, Cristina. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Nos saludas desde el espacio? ¿Dónde estás? A ver. No tan lejos, no tan lejos. Por ahora estoy en Alemania unos días. Muy bien. Oye, nos tienes que contar esa aspiración de ser astronauta. Desde luego que es un sueño que a lo mejor se cumple. Estás en ello. A lo mejor. Es muy difícil, pero bueno, si no se intenta, no se consigue seguro. Bueno, pues enseguida hablamos con ella, Guillermo, pero antes tenemos que tomar un poquito de aire. Venga, volvemos en tan solo unos minutos. Nos espera ella, una futura astronauta, quizá. Hola, de nuevo seguimos en Esta es mi tierra. Les confieso que estoy un poco nervioso, como sobrepasado por la situación, porque vamos a hablar enseguida con quizá o probablemente o quién sabe si la primera astronauta aragonesa. Atención, está con nosotros Cristina Margalejo. Con nosotros digo porque está conmigo y con Guillermo Orduña, nuestro experto en ciencia. Guillermo, oye, un puntazo tener una aragonesa que aspira a ser astronauta. Es que ojalá, de verdad. Cuando hablamos de que la ESA había abierto, después de 30 años, proceso de selección para poder volver a reclutar astronautas, era como una oportunidad de decir, por favor, que la gente que esté en la edad en la que te puedes presentar, que echen la candidatura, que nunca se sabe, ¿sabes? Cristina, muy buenas tardes, de nuevo. Hola, buenas tardes, de nuevo. Oye, yo quiero que me digas cómo de repente quiere uno ser astronauta, o a lo mejor no es tan de repente. ¿Esto te viene de chiquitita? A ver. Sí, a ver, de pequeñita, pues siempre decía que quería ser astronauta, pero bueno, también quería ser otras cosas. Pero astronauta es algo que siempre estaba ahí, ¿no? Te hacía gracia. Yo me acuerdo cuando hacíamos murales en el cole de que quiero ser de mayor, pues siempre estábamos un par que poníamos astronauta y cosas así. Entonces, pero bueno, es algo que de pequeñito lo tienes ahí, pero no sé, realmente nunca pensé en llegar a presentarme porque no sabía ni cómo se hacía. O sea, ¿y el proceso te ha resultado duro preparar toda la documentación que había que presentar? Y creo que también había certificados físicos y cosas así, ¿no? Sí, para presentarnos hemos tenido que pasar ya un reconocimiento médico que te hacían una pequeña evaluación psicológica, te miraban la vista, el oído, un poquito de coordinación, te hacían análisis de sangre, de orina, pues así un poquito básico, pero ya de primeras para tener claro que más o menos todos los que nos presentábamos estábamos capacitados para ser astronautas. De base, Cristina, claro, para ser astronauta lo estamos viendo, hay que cumplir una serie de requisitos de edad, tener entre 27 y 37, una altura determinada, estudios universitarios con al menos tres años de experiencia en el dominio del inglés y otras habilidades. ¿De verdad cumplías todo eso? Es que me dejáis maravillado. Sí, bueno, la edad era más amplio, es hasta, permiten hasta 50 años y yo ahora tengo 40, o sea, si hubiera sido 37 no hubiera cumplido los requisitos, pero es hasta 50 y entonces sí que los cumplía. Lo del, pedían un máster en ciencia, yo al principio estudié Administración y Dirección de Empresas, pero luego me hice un grado en Física y un máster en Física y ahora estoy haciendo el doctorado, o sea, que en cuanto a formación lo cumplía todo de sobras. Físicamente también he pasado las pruebas, no soy una gran atleta, pero he pasado las pruebas. Los de Letras veo que no tenemos nada que hacer, Guillermo. Oye, ya estudio Administración y Dirección, fíjate, ha hecho un giro y se ha ido a Física, o sea, que yo para mí sería un sueño, la verdad, poder subir, aunque no sé qué tal manejaría la presión, porque en una situación como la de meterte en un cohete con todo lo que vibra para poder salir de la atmósfera y tener que trabajar ahí en equipo, se tienen que dar situaciones de tensión. No sé si, ¿cómo has pensado tú resolverlo o si tienes alguna herramienta secreta para poder pasar el proceso? Bueno, a ver, yo creo que la presión en general la tolero bastante bien y luego también lo del cohete en cuestión, en concreto, para lo que sería un sueño volar, no, no, al revés, sí que lo he pensado, sería un sueño volar en cohete y me encantan un poquito las actividades de riesgo, por ejemplo, el automovilismo me encanta, sé que no es lo mismo que ir en un cohete, pero es un poco parecido, vas a gran velocidad, todo depende de ti, no sé, me encanta y la verdad es que no me da ningún miedo y creo que como estaría con más gente, que estarían igual de bien capacitados que yo, creo que no habría ningún problema porque, o sea, se van a encargar de que quien esté ahí sea un equipo perfecto, que sepa reaccionar ante cualquier imprevisto y solucionarlo todo sin ningún problema. Oye, por mi parte estás seleccionada, yo si tuviese que estar en el proceso de selección, te selecciono. Es que esto no depende de ti, Guillermo. Oye, el proceso de selección, ¿en qué fase se encuentra ahora mismo? Pues mira, está en una fase muy preliminar porque va a haber seis fases en total, pero esta misma mañana he visto que ya hay un 20% de las candidaturas que ya están eliminadas. Y yo por ahora no estoy eliminada, o sea, que estábamos unos 23.000, pues ya quedamos 18.500. Entonces, de esos 18.500 han empezado a llamar gente ya para que venga a Alemania a hacer algunas pruebas, pero a mí todavía no me han dicho nada, pero dicen que es que hasta final de noviembre van a estar llamando gente porque, o sea, han recibido muchísimas más solicitudes de las que esperaban y están totalmente sobrepasados. Pues estaremos muy pendientes, Cristina, de ese proceso de selección, ¿vale? Pero antes lo que vamos a hacer, Guillermo y yo, es ir fabricándote el cohete para que una vez que seas ya astronauta de verdad puedas volar. Perfecto. Muchísimas gracias y muy buena suerte. Oye, yo le voy a dar un aplauso. Cuatro aragoneses entre ellas. Que vaya. Cristina, es todo para ti. Un beso. Sería maravilloso que saliese un astronauta y que de aquí de Aragón pudiésemos seguir como va haciendo su carrera. Y que salga de astronauta y no tenga cohete. Venga, manos a la obra. ¿Qué has traído? ¿Qué vas a hacer? Mira, te he traído unos cohetes que nos podemos fabricar en casa porque me apetece que también los peques y en familia podamos crearnos esto de meternos a ser astronautas. Pero claro, esto tiene que volar, si no luego a los peques les deja cierta sensación de decepción. Esto vuela y lo vamos a hacer de manera muy sencilla porque lo que vamos a utilizar es el principio de acción-reacción que es el que permite que los cohetes, una vez que ya no hay masa, porque cuando salen de la atmósfera ya no hay masa, ya no hay aire, están en el vacío, puedan seguir impulsándose porque con tal de que sueltes masa, tú sigues avanzando. Y eso es por el principio de reacción-reacción. Yo te empujo a ti y hay una fuerza que te mueve. Pues más o menos lo mismo, pero incluso si tú simplemente sueltas masa en el espacio te mueves. Y para eso necesitamos un trozo de papel y vamos a hacer un cilindro alrededor de un canuto de beber, una pajita. Hacemos un cilindro que nos va a quedar más o menos como este. Este te lo dejo a ti hecho. Ya lo tienes preparado. Pegado con un poquito de celo, hemos visto, ¿verdad? Sí, esto lo enrollamos. ¿Sabes cómo forrar la pajita? Mira, te lo voy a hacer para que lo veas porque veo que no te fías. Forramos la pajita. Sí, hombre, que me fío. ¿Cómo no me ves así? ¿Cómo es? Lo tenemos que ajustar bien, cosa que yo ahora no estoy haciendo, ¿vale? Ajustamos bien el canutillo y le ponemos un poco de celo y ya estaría, ¿vale? Y nos queda como el tuyo, ¿vale? Espera, espera, espera. ¿Te vas a animar a hacerlo? ¿Te crees tú que los de letras no saben? Que es difícil, ¿eh? Que hemos estado aquí antes elaborándolo. Que no puedo, que no puedo. Oye, ¿te acuerdas lo del globo? Me salió mejor, pero esto... Es que esto es más difícil, por eso he traído unos preparados también para mí. Entonces, una vez que tenemos el canutillo... Mira, 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 Guillermo Orduña. Me fascina que eres un valiente y un profesional de esto. Ah, esto, hombre, no. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que tiene que quedar más ajustado, por eso te lo ves. Mira para otro lado, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos el canutillo, que lo podemos meter en nuestra pajita, ¿vale? Así. Lo que tenemos que hacer es que, para que cuando soplemos no se salga el aire, coger un trocito de plastilina y taponamos la punta, ¿vale? Mira, yo le voy a dar forma, además, de cono, para que sea como la punta de un cohete. Tú perfeccionando las técnicas, ¿no? Sí. Yo voy a hacer así como si fuese una lanza, fíjate. Vale. Y ahora, una vez que lo tengo aquí, simplemente con que sople, va a tirar para arriba, ¿vale? Lo voy a hacer suavecito. ¿Lo tienes? A ver. ¿Vale? ¡Onda! Lo tenemos. Lo tenemos. Simplemente con esto ya sale para arriba, pero hay que mejorarlo y para eso le vamos a hacer alerones como estos, ¿vale? Madre. Estos alerones va a hacer que cuando lo lancemos no se tuerza. Esto es el principio, lo digo yo, porque como él no lo sabe, ¿es el principio de la aerodinámica? Bueno, sí, esto es gracias a la aerodinámica. Era una broma. Tenemos que cogernos un trozo de papel con forma cuadrada, que lo podemos hacer también con una zona rectangular. También te lo puedes encontrar hecho, como yo. Doblamos en L por un lado, doblamos en otro, recortamos y nos queda esto, ¿vale? Y entonces ahora el truco es que tenemos que hacer esta doblez en forma como de estrella, así, ¿vale? Para que nos quede así como en forma de estrella y con una tijera cortamos la boquilla. ¡Ah, amigo! Mira, le hacemos aquí un corte, a ver si acierto. Vas a ir a parar a esto, que ya te has hecho como patitas y todo. Entonces eso, lo metemos dentro de nuestro cohete así, lo pegamos, yo lo tengo ya hecho, te he dejado... Ah, mira. Toma, te dejo este para ti. Me dejas este. ¿Vale? Lo pegamos, lo metemos en la pajita, mételo, y ahora ya sí que podemos soplar con fuerza para lanzarlo. Oye, podemos echar hasta carreras de cohetes. Venga, tres. Mira la cámara, venga, vamos a ver si llegamos hasta allí o no. Yo voy a hacerlo así, ¿vale? Y tú hacia la cámara. Venga, va. Así nos cruzamos, tres, dos, uno. Bueno, el mío ha volado poco porque tenía poco combustible, mire, morduña. Pero para cuando tenemos poco pulmón, me he fabricado este, que es simplemente añadiendo una pajita a una botella, y la botella tiene mucha más fuerza que nosotros para soltar el aire. A ver. Entonces, mira, tres, dos, uno. Pues mira, lo ha ganado por algún centímetro. Lo ha ganado por poco. Pero bueno, como ves, ahí ya tenemos como otro cohete y otra forma de lanzarlo más lejos aún. Me dejas admirado. Me encanta aprender ciencia contigo, Guillermo Orduña. Y yo lo vi que me lo paso contándotelo.